Buenos días con todos, agradecemos la invitación para hacer esta presentación en este día tan importante en salud. Entonces vamos a desarrollar la ponencia. La fasciolosis hepática es una zoonosis parasitaria que causa patología y sintomatología hepatobiliar y según la OMS la zoonosis de mayor importancia global y regional. Es un gusano plano en forma de hoja, 2 a 3 centímetros y el ciclo biológico es una diapositiva que me prestó la doctora Lucianes en el día de la validación, de la última validación final de la norma técnica del ministerio y entonces el humano y el ganado ovino por vacuno y otros van a desecar y van a caer las heces con el huevo de fasciola al agua y en 9-15 días va a salir el migracidio, es una larvita y este migracidio tiene que, le quedan 8 horas nada más para poder penetrar a un caracol de género limnea y ahí se va a desarrollar más o menos en un mes y de cada migracidio va a salirse 500 a 650 cercarias, es impresionante y entonces la cercaria en 8 a 12 horas va a perder la colita y se va a dosar a vegetales generalmente, también a otros y luego va a ser ingerido y hace el ciclo, entonces cuando ingresa la metasarcalia a la forma infectante se va a desenquetar el intestino, va a atravesar la pared y va a localizar luego viabilidades indiapáticas, entonces esta enfermedad integra muy bien las disciplinas, por ejemplo para el indicador de parasitológico los huevos en heces se requieren a médicos, veterinarios, tecnólogos, técnicos, biólogos para hacer el diagnóstico y el indicador de morbilidad y ahí intervienen los médicos, patólogos y todo lo que significa la atención al humano y el indicador de la salud, el agua, saneamiento básico y consumo de alimentos contaminados, crudos o inacabadamente cocidos, contaminados con la forma infectante de la metasarcalia. Entonces eso es una enfermedad que no han considerado prioritaria anteriormente en el Perú y el mundo, pero ahora sí es una enfermedad que está en varios continentes, pero lo más importante es la prevalencia es en Bolivia, Perú y Ecuador. Entonces la BOMB se recomienda incluir el grupo de las desolvidadas y la cifra estimada es 2.4 millones a 20 millones de un país. Y como decía la mitad de los países de los involucrados humanos están en Bolivia, Perú y Ecuador y en Perú tenemos 18 regiones de las 24 regiones, en casos humanos y en animales tenemos en 21 de las 24, ¿no? Se ven macunos, ovinos, sequinos, caprinos, porcinos, caminos americanos, cobayos, conejos que publicamos. Y como decía, es como política y se encuentran en las áreas donde las ovejas y las vacas están infectadas y donde los humanos consumen berros, lechugas, alfalfa, etc. Y porque se ha modificado todo el ambiente y ahora el mundo ha subido 3 grados de temperatura, ahí hay cambios de la cultura humana, como que hay mucha importancia a la medicina vegana, a la medicina, digo, a las modas que hay de alimentos y a mucho impulso a la vegetal. Entonces, hay más, por supuesto, enfermedad. Entonces, el petrocolumana y la capacidad de los medios adaptarse. Entonces, hay nuevos límites geográficos y entonces nuevas progresiones en riesgo. Inclusive, se ha encontrado a 5.000 metros de altura en esos caracoles, o sea, se ha adaptado perfectamente al cambio climático. Entonces, se ven los departamentos donde tenemos la enfermedad, que son bastantes, y en nuestro país está más comprometido al grupo de 6 a 10 años, en el centro del Perú, en Bahía del Mantaro, generalmente, especialmente. Y de 11 a 15 años, en el sur del país, es en la Sierra de Puno. Y entonces, previamente en el seguidor femenino, excepto en las niñas pequeñas de 0 a 10 años. Y entonces, aquí es un reporte que hicimos, que calculamos en 41 años, aproximadamente 1.700 casos. ¿Y por qué tan poquitos? Porque el único lugar donde se hace diagnóstico es en nuestro instituto. Y recién, a partir de nosotros, con las normas y la invitación a hacer las normas, para el equipo, se ha ido capacitando a todos los lugares. Entonces, fíjese, en 41 años, más o menos 1.700. Y en el Ministerio de Salud, ya en 6 años, ya tenemos igual cantidad. Porque viene capacitando a todas las personas, tecnólogos, técnicos, biólogos, de las diversas. Y continuamente lo hacemos, porque cada dos años, lamentablemente, los cambian. Y entonces, ese es otro estudio que se hizo. Entonces, si tenemos un caso índice nada más, 76% del grupo familiar tiene también fasciola. Entonces, ¿cómo se contagian? La forma de contagiarse es cuando consumen agua de canal regadío, ensaladas, jugos de alfalfa o emolientes de alfalfa. Y también con otro trabajo igual, vivir de molientes, vivir secas de sequias, y vivir secas del campo de cultivo. Y igual, igualmente, ¿no? Siempre la alfalfa involucrada, porque también se puso de moda, de pronto, con que la alfalfa era buena para la anemia, y la gente se dedica a comer alfalfa, ¿no? Y no lo hacen en forma adecuada. Y entonces, poseer también perros y criar más de cinco abejas. Y este es el resumen de todas las formas que se puede uno adquirir la enfermedad. Y estos son diversos, en diversos países, las vegetales que se consumen, ¿no? Y entonces, este es una diapositiva igual que me prestó la doctora Lucianes, de la OPC Washington. Y esta es una enfermedad, como les decía, integra perfectamente el concepto de una salud, ¿no? Integra las disciplinas multidisciplinas. Por ejemplo, los médicos, y adentro de los médicos, se también recomienda depresión periódica, educación de la salud para cambiar los hábitos, buenas prácticas higiénicas, preparación de plantas acuáticas, saneamiento. Y también integra todo el medio ambiente, control vectorial, saneamiento básico de agua, molesticidas. Y también, en el mundo veterinario, depresión periódica, pero no usando el tricaranazol para no crear tanta resistencia. Educación de los ganaderos y medicamentos y prácticas de manejo. Y entonces afecta al hígado de esta enfermedad. Y también obstruye mecánicamente, porque está localizado en los cargaritos biliales intrepáticos, por infección materiana y infección mecánica. Entonces, nuestro grupo desarrolló un modelo experimental en ratas y se concluyó que la intensidad de infección tenía que ver mucho con el desarrollo de la fibrosis. Y el otro trabajo también abajo, indicado. Entonces, en los diversos trabajos que hemos hecho en el grupo, se encuentra que la fasciola promueve la fibrosis y la cirugía hepática. Y también mucho con varios investigadores veterinarios, hemos hecho otro trabajo y se encontró que si nosotros teníamos en promedio 116 fasciolas, que estaban en el grupo de los hígados, que se hizo un estudio de hígados en el camal, se encontró ya la cirrosis hepática en un 53% de los hígados, de los animales estudiados. Y en cambio, como tenían solamente 63 hígados, fasciolas hepáticas en promedio del hígado, hacía fibrosis, pero no llegaba a la fibrosis. Entonces, también se encontró un banco de sueros en nuestro hospital, en servicios de gastro, se encontró el 9.1% de los pacientes cirróticos, declarados cirróticamente y clínicamente, que habían tenido fasciola. Y entonces, esta enfermedad tiene dos fases. La fascia aguda invasiva dura dos o tres meses, cuando va a invadir y va a dirigirse del intestino hacia el hígado. Hay un dolor abdominal intenso, la hepatomegalia dolorosa, la toxinofía llega hasta el 90%. También puede haber fiebre, diarrea urticaria, y complicaciones muy severas, que cada vez son más frecuentes, porque los diagnósticos son más fáciles de hacer, que antes no teníamos tomografía, por ejemplo. Encontramos hematoma sucasolar hepático, hemorragia peritoneal. Hacios hepáticos multiplexicos que se confunden con, muchas veces vienen pacientes con su tomografía, y los han derivado pensando que era un cáncer, o accesos. El gran dolor hepático a mí me asevera. He tenido pacientes con solamente fasciola, como patógeno, que han llegado a cuatro hemoglobina. Es una paciente del hospital de la policía, que nos llevó a nosotros para tratamiento. Pero no derivada por los médicos del hospital de la policía, sino por un técnico de enfermería. Increíble. Entonces, también puede haber en esta enfermedad colicititis, palcatitis, colangitis de la ame pleural, y, por supuesto, fibra hepática. Y en la fase crónica es la fase de localización, cuando los palatitos están ubicados dentro de los conductos. Y ahí comienzan a poner los huevos. Y, entonces, y también, esporádicamente en una forma hepática o ectópica. Y que están alrededor, más o menos, del hipocondrio derecho, con los subcutáneos, con el hipocondrio derecho, epigastro, cavidad abdominal a veces, a veces en cualquier otro órgano. Inclusive, fue una tesis de bachiller, de un reconocido gastroenterólogo nuestro, pero como decía, que fue en el dedo gordo del pie, en el hospital 2 de mayo. Cuando el doctor Numbria estaba en el hospital 2 de mayo, antes de que se creara este hospital. Y después hay sinus inflamatorios y oscencia alta, en esa fase. Y en la fase aguda, el diagnóstico se hace, con nuestro método de la universidad, que es un FAS2 de ELISA, que lo hacen en una unidad de biotecnología molecular. ¿No? La doctora Espinosa, la doctora Patrizia Herrera. Entonces el FAS2 de ELISA es reconocido por OMS, como el mejor método del mundo, que es un orgullo por la universidad. Una sensibilidad alta, de un 85% y especialidad de 100%. Ya, es en condiciones laboratorios, pero en condiciones de tamizaje, o sea, en condiciones de campo, la sensibilidad es 92% y especialidad de 84%. El ELISA IgG, tiene sensibilidad al 91%, que lo hacen INS, pero la especialidad es 70%, baja sensibilidad. El Western Blood, o inmunoblot, la sensibilidad es 64%, menos sensibilidad, y especialidad de 88%. En la fase crónica, el diagnóstico es el método que ha creado Tolumbreal, fundador de Isos Domestika Tropical, nuestro, y entonces, es el mejor método, y adoptado ya, increíble, ¿no? Todo el mundo, ya lo usa, y tuvimos una reunión en 2007, de veterinario de toda Latinoamérica, traído por un organismo internacional, para hacerles una capacitación, y ya estaban empleando ese método, desde el año 2007, ¿no? Y, entonces, realmente ese método ha cambiado la historia, y después que nosotros comenzamos a trabajar con la Comisión de Salud, por supuesto que ahora se hace diagnóstico por todas partes, ¿no? Y es un gran método, y creado hace 55 años, o sea, 55 años atrás, en ese instituto, diagnosticaba la fase crónica, fase crónica, y ningún hospital, los demás hospitales, diagnosticaban solamente, cuando hacían una cirugía, por lipiasis vesicular, y encontraban fasciolas, vivas hasta muertas, y entonces, es una imagen del curso Gorgas, son pacientes que vienen, con estas imágenes, ¿no? Porque son, diagnósticos complementarios, métodos complementarios, no necesariamente se necesita eso, porque ellos han traído, son imágenes, que están hipogénicas, señala con la flecha, fasciola, y la tomografía, que les decía, ahora si diagnosticamos, el hematoma subcastular, y la primera imagen, la A, es del paciente, que tiene solamente, dos meses de síntomas, y, y la otra imagen, es del paciente, que tiene tres meses de síntomas, ¿no? Y son imágenes, que ya hemos descrito, en una publicación, y que son, inclusivas, a veces son, un poco patomónicas, la imagen serpiginosa, que se describa a la derecha. Entonces, la OMS, recomendaba en el 2006, solamente dar una dosis única, 79, 88% de curación, y, y, y de sí, según criterio médico, dos dosis, curación 92, 94%, pero eso fue en el 2006, una reunión en Ginebra, pero poco a poco, se ha ido, ya este, alterando todo, por el mal manejo de, eh, que no se han, eh, fiscalizado bien, las medicinas, como es medicina, en humanos se fiscaliza, dije, pero en animales, se fiscaliza, se enaza, pero, parece que nos ha hecho un poco su tarea, porque, cuando fuimos a Cajamarca, una parte de las normas, la primera variación fue 2008, 7 de abril 2008, y una parte de las normas era, ir a cada lugar a difusión, de la, de la enfermedad, nos encontramos que en Cajamarca, de 2009, ya tenían, 50, 60 productos veterinarios, de mala calidad, vendidos, y, por supuesto, el campesino, va a comprar, el más barato, ¿no?, porque no sabe la importancia del, del, del principio activo, y entonces, ahí comenzó más la resistencia en Cajamarca, que se ha expandido por el resto del país. Entonces, es una medicina, cuando salió, nosotros comenzamos a emplear, en junio del 95, en tropicales, y, nos quedamos maravillados, ¿no?, ahora, la ANO, tenía todos los efectos adversos del proceso de metina, que era, tremendo, cariotóxico, y, pero, y eso era oral, nada más, y actuaba, sobre la forma de adultos, en el trato, y en los, los canalitos biliares, y también, las larvas sin madura, sin migración, y decimos, qué maravilla, ¿no?, y se mejoraba, absorbiendo con alimentos ricos en grasas, y, pero de pronto, cuando, nos invitaron a hacer la directiva de la norma nacional, norma nacional es para todo el país, con una región determinada, la región Lima nos invitó, para trabajar con ellos, y, entonces, saqué de la norma, el tratamiento de un solo día, porque era inadecuado, me dijeron, bueno, demuéstrenlo, entonces, cuando yo dije, no, no empleamos eso, sino que los pacientes que nos van llegando, y al principio, si tuvimos un solo caso, 2003, de resistencia, a tratamiento, 2005, otros casos, eran esporádicos, 2006, 2009, 2010, y después poco a poco, había venido más, y solamente un día, cura solamente 8.3%, entonces, recién ahí, se quedó tranquila, la doctora Ana María Navarro, es veterinaria, y, coordinadora de las normas, en ese tiempo, y entonces, sacamos de, de este, de las normas, en un día, ya no, y está fuera ya, todo el párrafo salió, aunque los meses siguen insistiendo que es un solo día, entonces, el primer y tercer día, como le decíamos, curamos, en el año 92, comenzamos en junio, primer paciente, venía a Cusco, hasta 2002, todos curaban, y en dos días continuos, curamos 90%, buena curación, si éramos, un día, 15 semanas por kilo, dividido en dos tomas, también curaba 87%, que es buena curación, y cada dos días, que recomienda la OMS, solo curaba 50%, y entonces, esa es la profilación, que siempre, siempre decimos que el agua tiene que ser hervida, ¿no?, y las verduras también, evitar, en lo posible, consumir las crudas, y, y estos son de, de dos tesis que hicimos, y siempre están, la forma contaminante, berros, lechuga alfalfa, en ese orden están, no, el primero fue, una tesis hecha en 27 pacientes, ¿no?, hasta el año 70 al 2002, la otra tesis fue de 2003 a 2010, y también sigue más o menos ese orden, y eso, y siempre lo pongo, porque es un diagnóstico diferencial, porque muchos pacientes, en otros hospitales, vienen derivados, como faciola, y no faciola, ¿no?, confunden con otros, ¿no?, por ejemplo, el asca es infecundo, cuando está inmaduro del huevo, es infértil, tiene una forma también así, ovalada, parecido, bien parecido, se confunden, y, hasta reconocidos, parecidos, han confundido también, y difilobotrum, que es lo más frecuente, que no llega a otros hospitales, el diagnóstico es difilobotrum, que es ameno preecuado, pero es más chiquitito, y también puede ser diagnóstico, también el paragonismo, pero ahí tiene que, uno, el médico tiene que pensar, en antecedentes primeros, uno ha comido caldejo crudo de río, el paragonismo, y el otro ha comido vegetales verdes, o agua con, con las metas cercanías, y eso es lo más importante, que en las normas ya hemos, este, ya ese concepto está totalmente claro, en las normas nacionales, que ya se validaron, la última versión acaba de hacerse, en la OPC de Lima, y entonces fíjense, cuando hay casos de fracciones humanos, ahí interviene el Ministerio de Salud, la jereza, la direza, la red, el microred, cuando hay una fasciola, en el ganado, que le llaman disomatosis, interviene, el Ministerio de Agricultura, la cenaza, el área de sanidad animal, y entonces, tiene que hacer un mapeo, de zonas húmedas, pantanosas, bofelares, y aguas estancadas, allí, lo que maneja de todo eso, es el Ministerio del Ambiente, en el área de biodiversidad, cuando tenemos que ver, la vigilancia del agua, para consumo humano, y colación de agua, interviene el Ministerio de Salud, con la jereza, jereza, direza, red, microred, salud ambiental, y el gobierno local, o sea, las municipalidades, las empresas operadoras de agua y saneamiento, incluidas allí. Cuando se trata de implementar los sistemas de agua y saneamiento, interviene el Ministerio de Vivienda y Construcción, porque ahí también tiene que ver, también ese Ministerio, saneamiento, y gobiernos regionales y locales, o sea, los municipales, las municipalidades. La vigilancia de la producción y comunicación de alimentos vegetales de detalle corto, ahí interviene el Ministerio de Agricultura, con SENASA, inocuidad alimentaria, y gobiernos municipales. Y, por último, el consumo de agua hervida, y el cloro no elimina, eso es definitivo, el cloro no elimina ninguna metacercalia infectante facial, tiene que ser agua hervida o agua muy segura, ¿no? Entonces, evitar el consumo de verduras crudas, siempre decimos las hojas verdes, cortas, berros, alfalfa, lechuga, el chocho, o targo-chocho. Tenemos el caso de tres pacientes contagiados por esa vía, por targo-chocho, el pinaca, diente de león, y otras de importancia regional. Entonces, lo que hay que, hemos puesto la norma, consumirlas, porque esas son, esas son las normas que están mostrando, ahí hemos puesto consumirlas, preferentemente cocidas. Entonces, en prácticas de higiene, ponemos énfasis en el lavado de manos, y el lavado de verduras a chorro. Pero de chorro, bueno, cubre, tal vez, una prevención de un porcentaje, pero no 100%. El drenaje de aguas estancadas, para evitar la proliferación de caracoles. Allí, los lineidos, entonces, los pedidos intermediarios, es importante el drenaje de aguas estancadas. Entonces, el control sanitario, periódico de animales de producción, o sea, le parecitan al animal, en forma periódica, pero como le decimos, siempre que no usan el drenaje de aguas estancadas, sería lo preferible, porque vetera siempre, antes que medicina humana, tiene muchos productos, que anteceden a, a que se apliquen humanos, y, para no crear, digo, no aumentar más la resistencia. Y, por último, la crianza del ganado, en corrales o potreros, en consumirlas bebederos, y aprender a, a etnificar, o incilar el pasto. Ya, eso es todo. Aplausos. Gracias.